Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Basquetboleros, el programa donde hablamos de NBA, Liga Mexicana, Liga Europea y lo mejor de la actualidad del deporte ráfaga, acompáñanos en este nuevo episodio. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Basquetboleros, el noveno episodio de este hermoso programa y digo cómo comenzar un programa sin dar la bienvenida al Coach Giovanni. ¿Cómo estás Coach? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, un gusto como siempre cada semana estar aquí. Y contentos, ¿no? Porque esta semana tenemos ya contrincantes para estas finales de la NBA, tenemos buenas noticias en la LNBP, unas no tan buenas, pero pues es a lo que nos arriesgamos dentro de la LNBP y también con sorpresas, ¿no? Igual dentro de la NBA, con miras a la próxima temporada. Sí, creo que hay mucho que analizar, emocionado por estas finales de la NBA, no puedo esperar a ver los partidos, va a ser sin duda alguna algo muy entretenido y bueno, se viene lo mejor, ¿no? Si han estado estos playoffs diferentes dentro de la burbuja, esta final promete mucho, sin duda alguna. Pero sin duda algo importante es... Mis Lakers. Lo dije desde el principio y lo sigo reafirmando. Un fuerte, serio, contendiente por ese título son estos Lakers. Bueno, sin duda alguna, ¿no? Los Lakers, los Lakers desde el principio de la temporada han dado mucho de qué hablar, desde esa contratación a Anthony Davis, cómo fueron creando este equipo alrededor de LeBron James. Si Frank Vogel era el coach indicado para liderar a estos Lakers, si le habían contratado a Jason Kidd para poner presión como asistente de que si no le iba bien lo iban a despedir, iban a poner a Kidd como el entrenador. Muchas cosas. Pero sin duda alguna, todos se han sobrepuesto a todo eso que se ha dicho y los Lakers tienen una identidad, una identidad que se las ha dado el coach Frank Vogel. Es un equipo que piensa primero en defender bien, en estar muy bien organizado a la defensiva, con una defensiva fuerte, sólida, que no es tan consistente. Eso también hay que ser realistas. No ha sido tan consistente dentro de la burbuja, pero antes de que se suspendiera la liga, era top 3 de defensivas en la NBA. Y por el otro lado, el lado ofensivo de los Lakers es eso. Su defensiva ha creado una ofensiva fácil para el equipo. Y eso los ha puesto también, antes de que iniciara la burbuja, también en el top 5 de ofensivas dentro de la NBA. Es una combinación letal para cualquier equipo que es serio contendiente al título. Y creo que el coach Frank Vogel lo ha hecho muy bien, le ha dado una identidad que años pasados los Lakers no tenían. Y bueno, ahora se han consolidado como el equipo a vencer. Relativamente, si lo ves en papel, podrías decir que han accedido fácil a la final. En 5 juegos, todas sus series, aunque bueno, viendo el juego por juego, creo que esa última serie contra Denver no fue nada fácil para los Lakers. Sí, ganaron en 5 juegos, pero fueron juegos muy reñidos. Algo que a lo mejor no fue tanto contra Portland ni contra Houston. Creo que para estos Lakers, lo hemos platicado en episodios anteriores, son un equipo que ha venido de menos a más. Sobre todo por la condición en la que se encontraban. Al principio del reinicio en la burbuja, veíamos unos Lakers con un poco entendimiento, fuera de forma, poco conectados. Sin embargo, creo que han encontrado su mejor forma, que inclusive hay muchos detalles en los que igual todavía podrían mejorar. Pero un mundo entre cómo comenzaron la fase en la burbuja, a cómo llegan hoy día a las finales, ¿no? Claro, sí. Fue creciendo poco a poco, lo dijimos en capítulos anteriores de aquí del podcast. Se vio cómo iba creciendo el equipo poco a poco dentro de la burbuja. Empezó mal, empezó mal, empezó fuera de ritmo, empezó... No se veía que fueran los Lakers con el que acababan de cerrar antes de la pandemia. Pero ahorita ha recuperado muy bien su nivel. Siento que aún no están al nivel en el cual estaban antes, pero ahorita están en un muy buen nivel. Sobre todo, mi opinión sobre todo de que no siento que están en un muy buen nivel, son esas inconsistencias defensivas que de repente tienen. Los Lakers suelen tener esos baches en los partidos, en los cuales dejan de jugar bien. Tienen unas inconsistencias fuertes. Iban sacándole 20 puntos a Denver y en el tercer cuarto, en el juego dos, los vuelven a alcanzar y se complicaron el partido y Anthony Davis tuvo que hacer ese tiro excelente. Bueno, ese bache en el segundo cuarto, en el tercer juego, también Denver logró separarse mucho. Y en los demás juegos lo mismo. Sacaban 16, 18 puntos y tenían baches defensivos importantes donde hacía que Denver se acercara peligrosamente al juego. Lo que tienen los Lakers es un impresionante 53-0 si entran el cuarto cuarto ganando. Han ganado 53 partidos, cero perdidos, siempre que entran ganando el cuarto cuarto del encuentro. Eso es impresionante. Saben manejar esas ventajas, aunque sea de uno o dos puntos, y saben consolidarlas. Y eso es lo que tienen estos Lakers. Son letales. Con la experiencia de LeBron James, están los momentos importantes. Justo a ese punto también quería llegar. LeBron James, hay datos importantes, como el que a partir de 2011 a la fecha, LeBron James solo se había perdido en las finales del año pasado. Y eso porque los Lakers no calificaron a playoffs con él lesionado. Con él lesionado y creo que eso es un dato importante en cuestión de lo que trae el nombre LeBron James a estas finales. Lo que trae el nombre y en un sentido de fuerza, porque al final del día es el rival a vencer. Jimmy Butler lo sabe. Jimmy Butler sabe lo que es perder a manos de LeBron James ya anteriormente con los Cavaliers. Y creo que es una espinita que todavía tiene Jimmy Butler atravesada por ahí. Lo de LeBron James es impresionante. Es un jugador generacional, un jugador que pasará la historia del básquetbol como uno solo en la historia. Podrás tener tu opinión de LeBron James. No entraremos en ese debate ahorita de quién es mejor. Pero no puedes negar que es uno de los mejores jugadores que ha pisado una duela en todos los tiempos. 17 temporadas, 10 finales. Es algo impresionante, algo imprecedente en la NBA. Y tienes que respetar eso, tienes que respetar ese talento. Como sea, LeBron James es un jugador generacional y es muy importante lo que está haciendo ahorita. Y sin duda alguna, él es el referente junto con Anthony Davis para llevar a los Lakers a que cumplan ese objetivo que quieren lograr y que el gerente general Rob Pelica ha generado a través de estos Lakers. Les ha costado trabajo a los Lakers. Y bueno, otro dato importante, interesante. Esta es la primer final en la cual los dos equipos no habían logrado pasar a los playoffs de la NBA el año anterior al que llegaron a la final. Ni Miami Heat ni los Lakers clasificaron el año pasado a los playoffs y hoy están en las finales de la NBA. Es un dato que bueno, siempre se hace en historia, ¿no? Cada temporada hay nueva historia. Un bonito dato siempre a la mano. También creo que, ya lo mencionaste tú, alguien al que hay que aplaudirle es a Rob Pelica. El equipo que ha armado con estos Lakers de venir de una reestructuración de muchos años un poquito difícil en el que vimos pasar nombres, ¿no? Vimos pasar años, se llegaba a playoffs, se iban, no se llegaba a playoffs e inclusive había selecciones altas, ¿no? En el draft, en los que pues obviamente no rendían o no rendieron como se esperaba de cada uno de ellos. Y creo que hoy en un equipo de Lakers lleno de jugadores de rol han cumplido la meta y el objetivo, ¿no? Cada quien asumiendo lo que tenía que asumir y siendo pues obviamente honesto con sus capacidades y con lo que podía sumar, ¿no? Obviamente tenemos a dos superestrellas como Anthony Davis y LeBron James, ¿no? Pero creo que eso no quita el mérito de todos esos jugadores de rol que han puesto su granito cuando se les ha necesitado alrededor de la temporada. Sí, creo que Rob Kelly le regresó esa identidad a los Lakers. Los Lakers no son un equipo de voy a traer jugadores jóvenes y voy a empezar a construir el futuro aquí. Los Lakers es una franquicia que es voy a ganar ahorita y no me importa desarrollar jugadores, yo quiero ganar ahorita. Entonces era lo que estaban tratando de hacer gerentes generales anteriores y creo que no funcionaba con los Lakers. Hasta se sentía raro que tuviera jugadores jóvenes y que no estuviera clasificando a los play-offs y Rob Pelica hizo eso. Traigo a jugadores experimentados, voy a cambiar a todos mis jugadores jóvenes, voy a crear algo a partir de eso, ¿no? Entonces creo que fue un buen trabajo de parte del gerente general que, bueno, le regresó esa identidad a los Lakers. Claro, porque hemos visto jóvenes que pintaban como promesas, algunos de ellos despuntando más que otros, como Brandon Ingram, DeAngelo Russell, el mismo Lonzo Ball, ¿no? Inclusive, y vemos cómo solamente se tuvo que desprender de estas piezas para que llegaran este tipo de jugadores como Anthony Davis, ¿no? Que había sido difícil traer un jugador de ese nivel en una etapa todavía plena, ¿no? Porque inclusive cuando la primera etapa de Dwight Howard, ¿no? También lo podemos recordar, fue mermada por muchas lesiones y el mismo, pues, Steve Nash, ¿no? También no llega ya en lo más alto de su carrera y al final del día, pues, no quiero decir que pasa como pasa de noche, pero, pues, tampoco lleva a los Lakers a algo tan importante como un título. Bueno, esa temporada creo que sería muy buena analizar. Este, sería una conversación muy larga, que tendría que tomar todo un podcast, pero, este... Que seguramente esté entrando ya el verano. Sí, este, pero creo que es muy interesante lo que dices, ¿no? Que esa base de jugadores experimentados que han traído a los Lakers y generar a través de dos superestrellas, como es Anthony Davis y LeBron James, son los frutos que tienen ahorita los Lakers. Son dos jugadores que hicieron al primer... que están en el primer equipo de toda la NBA, ¿no? En el quintento ideal de toda la NBA, y eso no hay ningún otro equipo en la liga que tuvo a dos jugadores dentro de ese quintento ideal. Eso habla de lo bien que han podido consolidarse los Lakers con esa mancuerna, y que... Que bueno, vamos a ver qué tal les funciona en estas finales, que sin duda alguna va a estar pareja la serie. Claro, y del otro lado también podemos ver a un equipo que, hablando de datos curiosos, es la sexta final del Miami Heat, y es la sexta final en la que Udonis Hadle está con ese Miami Heat. Bueno, Udonis Hadle es el jugador que nunca ha salido de Miami, siempre ha estado en Miami, no ha jugado en las últimas temporadas, pero en ese campeonato con Shaquille O'Neal y Dwayne Wade, era parte fundamental de ese Miami Heat. Ahorita ya no lo es, es un jugador de rol, es un jugador de vestidor, que trae liderazgo al vestidor. Casi no le dan minutos, pero habla muy bien de la cultura, que te digo, la cultura que hay en este Miami Heat es impresionante. Y también, dato curioso, si nos vamos a esos, son seis finales consecutivas para Andre Iguodola también. Está estado en las últimas seis finales de la NBA, y creo que eso también está bastante interesante. Y también, la sexta final, como tú dices, para Eric Spolstra, un entrenador que empezó desde el Miami, siendo solo un analista de videos, y pasando videos y editando videos para los head coach, y ahorita es el head coach, y es su sexta final con este Miami Heat, que sin duda alguna nadie esperaba que llegara tan lejos. Claro, aparte creo que también gran parte del éxito de ese Miami Heat tiene un nombre y es su presidente, ¿no? Pat Riley, creo que lo que ha hecho con el Miami Heat es, pues, de aplaudirse, ¿no? Porque inclusive es un equipo que no cuenta con jugadores de grandes selecciones en el draft. Tiene jugadores de la talla de Duncan Robinson, ¿no? Que inclusive no fue drafteado. Creo que el jugador más alto que tienen en el draft es Tyler Hero, y creo que fue la elección 13 o 16, si no mal recuerdo. Sí, son puras elecciones de primera ronda, pero en la lotería, como le llaman, que es ese espacio entre la sexta elección y la quinceava elección, es la lotería, porque son todos los equipos que no clasificaron a los playoffs. Entonces, ahí son jugadores tal vez no tan consolidados, que son una apuesta al futuro. Como puedes agarrar un buen jugador, puede que no agarres un muy buen jugador. Este, y tiene muchos jugadores ahí, ¿no? Tiene, como tú decías, a Tyler Hero, tiene a Bama de Bayo, que también fue jugador de la lotería. Como tú dices, Duncan Robinson, que no fue ni drafteado. Entonces, creo que es un equipo muy importante de analizar, y también la directiva del Miami Heat, con Pat Riley y Erick Spolstra, el buen ojo que tienen para cazar ese talento y desarrollar ese talento. Porque es muy importante que ese talento sea desarrollado y se le dé un lugar dentro de las circunstancias y el sistema óptimo para que ese jugador pueda desarrollar esas habilidades que tiene ahorita. Y creo que Erick Spolstra lo ha hecho muy bien. Y bueno, Pat Riley es un viejo lobo de mar, ¿no? Que también, otro dato curioso, si quieres saber de Pat Riley, es que ha estado en finales en los 70s, en los 80s, en los 90s, en los 2000s, en esta década. Estuvo en los 70s con los Lakers cuando era jugador, en los 80s siendo entrenador de los Lakers, con ese showtime de los Lakers de Magic Johnson y Karim Mahmoud Javar. Estuvo en finales con los New York Knicks, estuvo en esas finales que los Knicks añoran desde los 80s que no llegan a unas finales. Estuvo en los 2000s ganando ese campeonato con Shaq Dwayne Wade y estuvo después en los 2010 como directivo del Miami Heat con Erick Spolstra en la época de LeBron James, Chris Bush y Dwayne Wade. Y ahorita, otra vez, como presidente en el 2020 con el Miami Heat. Entonces, Pat Riley es igual a finales de NBA, ¿no? Sin duda alguna. Si tienes a Pat Riley en esa ecuación y finales de NBA, va a ser el resultado. Y creo que eso habla de la leyenda que es Pat Riley en este deporte. Claro, creo que es un hombre que se puede asociar con garantías, ¿no? Sin duda creo que estas finales van a ser muy entretenidas, van a ser muy... Digo, si todo se da como lo hemos visto, podríamos llegar a un juego 7. Y obviamente mañana va a ser un gran día para estos dos equipos. Sí, sin duda alguna. Creo que es muy importante ver que la identidad del Miami Heat... Si el Miami Heat cree en esa identidad que lo ha caracterizado durante todos estos playoffs y desde que está en la burbuja, defender fuerte, Bama de Bayo va a ser una pieza importante dentro de la rotación. Va a ser muy interesante ver cómo Erick Spolstra plantea este partido. Sobre todo los match-ups defensivos que van a ser si los jugadores juegan pequeño con Anthony Davis jugando de 5. O si juegan alto, ¿cuál va a ser ese match-up? Si te vas a arriesgar a que Bama de Bayo defienda a Anthony Davis, le vas a poner a Olenik. Vas a confiar en que Joe Crowder defienda esa alineación rápida de los Lakers con Davis Kuzma. Caruso, Lebrón, Rayón Rondo. ¿Cómo va a ser esa estrategia defensiva? Va a ser bastante interesante. Creo que una pieza fundamental sin duda alguna del Miami Heat va a ser Bama de Bayo y que también viene Jimmy Butler en el lado ofensivo. Va a ser también, te digo, ¿qué tanto vamos a usar? ¿Qué tanto vas a usar? O sea, tienes una garantía viniendo desde la banca en André en Guadala defendiendo a Lebrón James, pero la forma en las alineaciones que han puesto los Lakers, cuando pone a Lebrón James de 5 y pone a Cal Kuzma de 4, no tiene sentido poner a Olenik o poner a Bama de Bayo contra Cal Kuzma porque Cal Kuzma es un poco más rápido y es un poco más versátil de la manera defensiva. Entonces va a ser muy, muy interesante ese ajedrez entre los dos coaches para ver cuáles son los resultados. Pero sin duda alguna va a ser unas finales muy, muy parejas, con un gran espectáculo que es garantizado en las finales de la NBA y veremos que se van dando poco partido a partido. Pero sí, mucho que esperar de estas finales y esperemos que se vayan a siete juegos porque así los fans somos nosotros los que nos vamos a entretener y los que vamos a disfrutar del mejor básquetbol del mundo. Claro, como quien dice, el aficionado va a ganar sí o sí. Y por otro lado, dejando un poquito de lado las finales, no quiero que terminemos el podcast de hoy sin antes platicar un poquito de esta parte del regreso de Gustavo Ayona a la Liga Mexicana de mano de Astros de Jalisco. Muy interesante, lo comentábamos en el podcast pasado. A mi parecer y mi opinión es que Gustavo aún está a un nivel para jugar a nivel europeo y sin duda alguna esto solidifica mucho a la Liga. También lo comentaba el podcast pasado que si se daba esta contratación de Gustavo Ayona a un equipo de la LNVP, iba a consolidar mucho a la Liga. Le da mucha seriedad a la Liga y le da pie a que jugadores de ese élite, bueno, tenemos que darle el mérito a Gustavo Ayona de lo que es. Gustavo Ayona es un jugador de élite. Sí es mexicano y sí va a jugar en nuestra Liga, pero es un jugador de élite, un jugador de Ligas Europeas, un jugador que estuvo en la NBA, un ex-MVP en Liga Europea y en Liga del Rey en España, que para mi gusto y en mi opinión es la segunda mejor Liga de todo el mundo. Entonces, no es cualquier jugador el que se está incorporando a la Liga. A nivel mediático es una bomba, como dicen, ¿no? Es un bombazo de contratación para Astros que ha sufrido un poco dentro de la Liga, no le está yendo de todo bien. Sobre todo ha sufrido mucho en el lado defensivo. Creo que el coach Valdon Millos se hace de una pieza más que va a consolidar esa defensiva de Astros que les va a ayudar, sin duda alguna. Y aquí es donde te vas a poner en aprieto, siento yo, el coach Valdon Millos, que es un problema bueno, ¿no? Que tienes muchos jugadores que pueden jugar al 5, tienen al panameño Oglive, tienen a Israel Gutiérrez por ahí, tienen a Marcos Ramos, que también es un poco más versátil y puede jugar ahí. Puedes jugar pequeño con Héctor Hernández cuando se pueda regresar de esa lesión y también puede ahí jugar. Y bueno, también tienes a un Gustavo Allón, que es un 5 versátil que puede tirar de media distancia y que puede también generar un poco más para tu equipo. Va a ser muy interesante las armas con las que cuenta ahorita el coach Valdon Millos y sobre todo yo creo que Gustavo Allón le va a traer esa fuerza defensiva que le está haciendo un poco falta a Astros en estos últimos juegos. Y bueno, yo creo que gana la Liga. Más que Astros, más que cualquier otro equipo, la Liga gana porque tiene un jugador muy mediático, un jugador élite, que sin duda alguna va a hacer que más jugadores de ese calibre volteen a nuestra Liga a querer jugar en ella. Claro, es lo que hace unas semanas platicábamos, cómo podría la Liga cubrir esa baja de capitanes, porque al final del día la baja de capitanes representaba la afición de la Ciudad de México, representaba también la baja del equipo más mediático que se tenía y también la consolidación de un equipo pues ya hacia una Liga americana. Creo que esta contratación por el equipo de Astros es algo ideal y creo que también va a ayudar mucho a esta temporada corta, a darle esa seriedad, sobre todo a nivel, como dices, pues en las próximas fichajes o en la próxima temporada, que se pudieran reincorporar algunas franquicias y que se pudiera tener ese caminito para seguir creciendo como lo ha hecho hasta ahora la LNBP. Claro que sí, creo que Gustavo Ayón sabe muy bien lo que está haciendo, puede usar a la Liga, va a ser una Liga corta para que se pueda incorporar a lo mejor en un equipo europeo en el futuro, pero esto le da seriedad a nuestra Liga y eso es una parte muy importante y es un buen paso para la Liga y todos los que forman parte de ella para seguir avanzando y creciendo como Liga. Sin duda alguna son grandes noticias para el básquetbol mexicano a nivel profesional, claro. Claro que sí, y seguramente en las próximas semanas vamos a poder estar analizando un poquito más el desarrollo de Gustavo Ayón, la forma en la que llega, que también va a ser algo interesante de poder evaluar y comentar y también cómo siguen avanzando los protocolos dentro de la Liga y el crecimiento también, y más bien acoplación de estos jugadores a estas franquicias, tanto los que de último momento que se incorporaron a Fuerza Regia como esta última contratación bomba que tiene Astros de Jalisco. Sí, sin duda alguna va a ser bastante interesante que ya podremos analizar un poco más a fondo en las siguientes semanas. Sí, sin duda alguna vamos a... Está creciendo la Liga y está creciendo de manera importante y muchas sorpresas se han dado de contrataciones y de equipos que podremos analizar bastante en próximos programas. Pues, Coach, creo que hasta aquí hemos llegado el día de hoy en este noveno episodio y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, escucharnos en Spotify como Fan Deportivo, ahí van a poder encontrar el podcast Basquetboleros junto a nuestros programas hermanos. Y, Coach, ¿cuál es su Instagram? Pues, me pueden encontrar como Coach Giovanni con Jota. Ahí me pueden encontrar y mucho gusto, ahí estaremos para analizar un poco más de basquetbol. Quiero mandar un saludo a un exjugador mío que está viendo el podcast, José Luis. Un gran saludo. Pues sí, ya digo también las sorpresas que más adelante vamos a tener algunos invitadillos en este podcast para que, de igual forma, platicar con ellos un poquito cómo ven esta parte del basquetbol, sus caminos, sus procesos, sus historias y no olviden también seguirme en mis redes sociales como Moreno Deys y nos vemos en el próximo episodio. Gusto, buenas noches. Hasta aquí llega el programa de esta semana de Basquetboleros. No olvides suscribirte, activar tus notificaciones y nos vemos la próxima semana con nuevas noticias y sobre todo con la mejor actitud. Hasta la próxima, amigos.